La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial solicita la colaboración de los ciudadanos para identificar a la persona que se observa en esta grabación que vemos en pantalla, ya que figura como sospechoso del delito de hurto. Los hechos ocurrieron a las 3.53 de la tarde del pasado 25 de agosto de este año en Ciudad Neili, en el Cantón de Corredores, cuando el sospechoso habría ingresado a un local comercial y en apariencia sustrajo de la bodega del almacén un celular, lo escondió entre su ropa y huyó del sitio. El sospechoso es un hombre, joven, de contextura delgada, que al momento del hecho vestía una camiseta oscura con franjas en el cuello y mangas de color blanco y jeans azul. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o bien por la vía del WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.